Miro amigo, ese es el segundo Ese es el hermano semental Ese es el hermano semental caballero Los míos me lo pasaron ahí para que me entretenga un rato A fuego, como cinco años, seis años Ahí va a tirarse en plancha rápido, miren esto Miren esto, dice, va a pisar Que la paloma le puso el culo en la cara, va a ojo ese Ahí va Plancha completa En menos de dos minutos hacer Adentro de ese carro Todas estas wichas están de vingas Todas estas wichas están de vingas Voy a hacer el tiro a esta hora Que salga, hay candelones, ¿cuántos? Nada, a fuego Así o aquí Ese no es el semental Este es el segundo Este es el que voló junto con el viejo Allá abajo, este palomo voló y se probó Este es el segundo Para que el que no lo conozca Míralo ahí El segundo le dicen a este palomo El primero era el viejo El segundo este Y el tercero es el semental No voy a meterle Voy a apagar ya a hacerle porque es verdad que hubo ese Yo si no para eso, es verdad que ya me duele la mano aquí Ahí para que se lo echen ahí Que estos palomos ni cámaras, ni entienden nada de eso Mira La paloma también, esa Esa es mía Esa es mi creación Esa es hermana es Viagra Esa es hermana directa de mi Esa es hermana del F-15 Esa paloma que está ahí es directa hermana del F-15 Hija de la sur vieja mía con un hijo de ella Es un trabajo ahí que hice ahí más o menos De toda la enfermedad la plancha de cemento 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 la plancha de cemento